¿La tratación de Reynaldo Roda en la selección nacional? Bueno, la verdad que es un técnico que ya estuvo acá, nos llevó a un mundial, es un técnico que ha dirigido muy buenas selecciones, un técnico que fue campeón incluso de la Copa Libertadores, les tiene un cariño al país, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda, han pasado ya más de 13 años desde que él estuvo acá, y bueno, esperar que todos le demos el apoyo, ¿verdad? Y que lo más importante, que el grupo de jugadores que él convoque, pues se adapten a las medidas o a los lineamientos disciplinarios que él pueda poner, que por ahí se han estado mencionando muchos actos de indisciplina que han habido últimamente en la selección, yo creo que se necesita un poco más de mano dura, ¿verdad? Para ver si podemos llegar a un mundial, ¿verdad? Porque a veces somos muy tolerantes a muchas situaciones que pasan en el interior de la selección. ¿En el año ni el colombiano se queda en el maratón? Bueno, Junior Lacayo está lesionado, él está en proceso de recuperación, prácticamente lo vamos a perder por este torneo. El colombiano Peralta, pues en los medios ya salió, de hecho él también ya lo publicó en una de sus redes sociales, al parecer no llenó las expectativas del profe, entonces estaremos buscando a alguien que lo venga a sustituir. Gracias.